Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este espacio y hoy tenemos un par de invitados muy especiales porque vienen con una canción que en el 2002 nos hizo llorar, nos hizo recordar muchos sentimientos muy bonitos y hoy viene con una colaboración muy impresionante, Juan Fernando Velasco y la reina de la música popular, Arely Senado. Bienvenidos a Telemedellín, ¿cómo están y cómo me les va? Hola, ¿qué tal? Yo muy contento, acompañado de la reina, como tú lo acabas de decir, lanzando una canción que si bien es una composición anterior en una nueva versión totalmente refrescada y en Colombia donde me siento tan querido, así que yo me encuentro muy bien. Hola, muchísimas gracias, feliz de estar en mi tierra dándole la bienvenida a Juan Fernando y bueno, un saludo para todos los seguidores, para todos los televidentes de Telemedellín. Bueno, hablemos del momento histórico de esta canción, 2012, obviamente se abría también con ese álbum, esa producción se abría del mercado pues acá en Medellín, yo al menos lo sentí así en ese momento. 2002, te estás comiendo una década, no te hagas el joven. Ya se nota tanto. Arely, ¿dónde estaba en ese momento, 2002, cuando de pronto escuchó esta canción? El año 2002 fue una época muy linda para mí porque empezó a sonar fuerte mi música en radio y recuerdo que lanzamos una canción que se llamaba Por mis hijos, trabajaba yo en radio y los fines de semana me dedicaba a mis conciertos, empezando este proceso de la música popular, luchando para que una mujer ocupara un lugar en este género y bueno, la verdad es que me siento honrada de cantar esta canción que marcó tantas épocas, tantas situaciones en las personas y que ahora empieza una nueva historia, o sea, es un renacer con dicen. Es una canción muy bonita que tiene arreglos muy, una combinación muy especial que yo quiero que todos ustedes la escuchen a través de sus plataformas digitales, la dediquen y le dan también el fondo a esas botellas gracias a estas canciones, pero contemos un poco más de la producción de esta canción, ¿por qué Conarely hizo esta canción y cómo fue todo este proceso de producción? Esta canción es parte de un disco que ha sido producido por Johan Usuga, un extraordinario productor, músico, amigo, paisa, al cual le pedí armar un conjunto de canciones entre algunas de las más conocidas de mi carrera, una canción nueva y un cover en versión de música popular, ¿no? Colombiana. De alguna manera porque primero siento que es una manera de agradecerle a este país todo lo que me ha dado, el cariño que siempre he podido sentir cuando vengo acá, y después porque creo que ese es el espacio natural al cual estamos inclinándonos quienes venimos del pop, quienes venimos de un estilo de música que hoy casi que ya ni siquiera tiene un espacio natural en la radiodifusión, son muy poquitos los resquicios que quedan para ese estilo. Y así es el arte, así es la música, es cambiante permanentemente, uno se tiene que adaptar o quedarse ahí defendiendo, pues, atrincherado. Y todas estas canciones son aduetos, son nueve grandes artistas, y bueno, si queríamos hacer música popular, pues, tenía que estar La Reina, y la contactamos para ver si accedía, si le interesaba el proyecto, por suerte ya conocía esta canción. Sí, claro. Y le gustaba, y pues, aceptó inmediatamente, y de entre todas las canciones, esta fue la elegida para iniciar este proceso promocional. El disco saldrá un poco después, pero Dicen es nuestro caballo de batalla, nuestra punta de lanza de este nuevo año. Arelis, vemos que también es un gran año, es un gran 2012 para tu carrera, que ha sido exitosa, al menos desde que yo escuché esa primera canción en radio, en este 2020, yo estoy en otros años, yo por qué estoy confundiendo los años, los números, por qué, por qué. Pero ha sido un gran año, novela, éxitos, canciones, y además canciones con legados y con mensajes importantes. Mira, este año ha sido el más maravilloso de mi carrera, lo he disfrutado, disfruté que Colombia amara la serie, que tuvieran una cita a las 9 y 30 de la noche, que se rieran, que lloraran con la serie, como yo lloré, como me reí, como la disfruté, y bueno, de que mostraran los paisajes y la vida de una familia paisa normal, común y corriente como la de nosotros. Yo creo que Colombia quiere seguir viendo historias como esa. Un año muy lindo porque tengo muchos proyectos, muchos proyectos en televisión, conciertos en Feria Flores, estaré 6 de agosto en el Cantinazo de Palmaía, en La Macarena. Ya lo dijo. Ya lo dije. Ya lo dije. Muchos conciertos más por todo el país, que ahí les vamos contando por las redes a todos los colombianos que viven en Estados Unidos. El 24 de julio estaremos en Tamayami Park, en el Festival Colombiano Tierra Querida, con más de 10 artistas. Entonces, pues se vienen cosas muy lindas. Ahí en redes les vamos contando y que Dios nos dé vida y salud para sacar adelante. Ahora, en nombre de mi género y mis colegas, le doy la bienvenida a mi amigo Juan Fernando Velasco, a mi género, a nuestra música popular, y seguramente que va a estar aquí en el departamento, que es la casa de nuestro género, Antioquia. Seguramente que va a estar él por muchas ferias y fiestas, conciertos en la Plaza de Toros, en muchos lugares, porque Antioquia ama la música popular y ahora que Juan Fernando empieza a incursionar ahí, seguramente que también lo van a apoyar. Yo me acuerdo de un concierto de Juan Fernando Velasco en Plaza Mayor, una cosa impresionante. También un concierto de una emisora de pop muy fuerte en la ciudad y eso fue algo ensordecedor, de la huya, de la gente, de la emoción de verte en tarima y de tantas cosas. ¿Qué otro lanzamiento, qué otro cosita nos puede adelantar para este 2022 que viene, de esas producciones? Bueno, este álbum, como te conté, tiene ocho canciones, son todas realizadas a dueto con grandes artistas, pero sobre todo lo que queremos es volver a reencontrarnos con Colombia. Este es un álbum pensado para Colombia. El regional colombiano, el popular, la música popular colombiana, ya cruzó fronteras hace rato y seguramente tendrá un impacto continental este álbum, pero estoy seguro que, y está planificado así, en septiembre tendremos shows aquí en Colombia, después de mucho tiempo, después de muchos años de no venir a hacer sobre todo cosas masivas. La última vez que estuvimos aquí en Medellín, me parece que fue el concierto que hicimos con Andrés Cepeda y Santiago Cruz en La Macarena. Ah, bueno, sí, también. Y entonces creo que hubo también otro festival en el que estuve aquí en Medellín, pero un concierto mío solo hace mucho que no hago algo grande y entonces estamos seguros que con este disco vamos a tener el impulso para hacer una gira importante acá en Colombia. Además que es música que nos une en toda la región, desde Venezuela, Ecuador, Colombia, toda la cumbia, todos los ritmos que suenan muy bien y que hacen parte de esta cultura latinoamericana. Muchísimas gracias por regalarnos esta canción, por ese momento tan bacano que yo sé que todas las personas van a distinguir, obviamente les va a sonar al principio como que esta sí es la versión original, no es la versión original, pero es una versión mejorada, además con artista paisa incluido. Muchas gracias, muchos éxitos y ojalá que esta canción llegue a ser número uno en muchas plataformas. Muchísimas gracias y bueno, queremos invitarlos para que vayan a todas las plataformas digitales y disfruten de esta gran canción, dicen ahora en música popular, en la voz de Juan Fernando Velasco y la mía, Colombia y Ecuador juntos, así que mi pueblo antioqueño, gracias por apoyarnos. Yo no los puedo dejar ir sin al menos un pedacito, pues, ahí, un acapelazo, pues, cortico, cortico. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar, dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad, dicen que del odio al amor solamente un paso hay, y aunque lo intento mil veces no puedo dejarte de amar, no puedo dejarte de amar, y dicen que en Telemedellín también apoya la música popular. Un abrazo.